Cuando esto sea un infierno Habrá que oír al viento No habrá ni un terminator Y me querré matar Entre la luz a gas y el video de Mad Max Pensé que este vino de diez Y los tres panes que salen No serán suficientes Dejaremos los cuentos Donde un día salieron Y te veré llorar Y me pondré a gritar Yo quiero verte reír Pero la vida no es así No es así Quiero verte adecinar Mirando el fuego en tu jardín La vida no es infinita Siempre te dije que era así Tante con una piedra en el pecho Que aún sigo aquí De dentro de mí Cerca de ti Cerca de ti Cuando esto sea un infierno Ahora que hoy te abierto Quizás se haya un terminator Y ese sea Se haga Se haga Se haga Se haga Tante con una piedra en el pecho Y 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 el pecho Gracias por ver el video.